que pasa familias pa hoy estamos aquí en un nuevo vídeo más de battlefield 3 y bueno hoy vamos a jugar unos multijugadores unas partiditas al multijugador y bueno estamos aquí en el mapa de dama van pic y bueno pues hoy íbamos aquí estar a jugar un rato acabamos de pillarnos y así que acabamos mira mira lo hice mira, lo tengo huevo mira 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 toma 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 vaya a un día ostias me pegan me pegan me pegan me han reventado con el sniper ufff como se han salvado como se han salvado que les estaba reventando se han salvado vamos por el pelo bueno pues hice vamos a empezar ahí a a mandarle a mi me gusta ir con el sniper porque aquí se mata bien con el sniper es un buen mapa para reventar al sniper y todo eso por ejemplo yo ah el truco aquí el truco aquí es estar en la bola esa en el radar ese esa es la clave ufff se me tiró un garuto ufff bien 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 gracias compis uy escucho disparos no tengo el volumen apenas subido por eso no digo nada vale vale aquí hay un truco esta era para probar el volumen que no me lo estaba ahí supongo que ustedes lo podréis escuchar bien y esta es la posición que también te revientan claro estoy enamorado de esta posición que te van a de verdad lo que es la vida lo que viene siendo pues la vidita te mira 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 el desgraciado ahí ahí apuntando toma ay casi se la lleva el tío ay casi le doy esa bala iba pa' el tío esa bala iba pa' el tío ufff casi mierda se me olvidó poner el radio faro tío mierda ah que asco se me olvidó poner el radio faro tío se me olvidó poner el radio faro tío podría haber reaparecido ahí nada ahora darse la caminata entera no hay gear por aquí o no vale ya voy a poner el radio faro tío me voy a equipar con la pistola hasta que subo pa' arriba porque luego pasa lo que pasa lo que pasó antes nos reventaron ahí y estamos subiendo vale ya estamos arriba vale se viene con el sniper ya ahi hay un tío un jambi un jambi corre 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 no se si lo vieron porque esto es un poco frenético la verdad es difícil de osea de que lo vean porque es como un poco frenético sabe mira mira ah no me lo robaron creo que no hay nadie ahora ay no 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 lo vi disparando en el tío donde esta se me va a matar me va a matar uff voy a poner radio faro que retrato pero que paso que paso que paso vale voy a poner un radio faro antes que nada pero como me mataron me lo pueden matar voy a poner el radio faro pero vamos no vamos mira 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 toma le metí un balazo tío sobrevivió de milagro pero tío pero bueno como me revientan ahora me va a pillar mi arma legendaria se van a cagar ahora ah bueno se me reviven mejor eh por aquí por aquí por aquí me acabo de dar en el dedo en la herida creo que vi antes claro que hay gente y me ven y me revientan los sniper como ahora corre 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 por aquí a lo mejor tengo visible uff yo creo que ya no me va a revivir nadie yo creo que no me va a revivir nadie yo creo que no me va a revivir nadie a ver si en las estadísticas me sale cuanto me ha revivido tío mis compañeros fieles ahí me han revivido como cinco veces tío que inútil que soy bueno me dieron ahí unas cuantas medallas este este solo muerto dos veces porque me han revivido tío si no hubiera muerto cuarenta veces tío a ver estadística eh revivido revivido no me dice revivido pues bueno esta sería esta partica uy casi le doy a salir wey era broma que no pasa nada mira he ganado perfecto pero he quedado ultimito ah no últimamente estoy jugando bastante mal porque acabo de ponerme a jugar el video anterior y este los acabo de grabar bueno los estoy grabando mami bajalo un poco porfa bajalo un pelin un pelin mami bajalo un punto gracias los tux ATGME ratera lo de tío en el mercado de gulamira muchacho ok pooooh ooooh vale vale espero no petar con el micro siempre uuuhh que ha hecho no se si han visto que ha hecho oh este es mi mapa favorito pa porque hay una zona en la que se acumulan enemigos y entonces tu les empiezas a pegar y flipas como te empiezan a reventar vale aqui no veo nada con el humo pero veo una al internet sniper por ahi se incendiado un coche no se si porque ya deberia estar asi nada tío que con el humo de esta gente no se ve nada esta es la puerta esta es la puerta ve 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 estan muriendo todos mis compañeros mira 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 estan ahi los desgraciados toma ve 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 ahi sale la puerta sale la puerta y saben que es lo que conviene no? ostia granada ya se que es lo que estan pensando r p g pom 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 r p g vaya si no me dejan desaparecer pues estamos mal eh r p g si no se van a cagar wey mira mira por aqui por aqui por aqui estas puertes me encantan porque es que se acumula una dergentes tío que simplemente disparas palante y te los carga aqui ya estamos bueno Nos estamos llegando pues es que este mapa me encanta tío Porque es que se agrupa una de gente Nada, revisando si están las puertas Yo me voy a meter por aquí Y ya encontré las puertas Solo miren todas las calaveras que hay, chaval Hay muchísimas Tío, es que está Lo malo que... Me pareció ver una granada Uf, tío, me mató de milagro Tío, este Tío, si es que hay niebla Uy, la granada Tío, con las granadas Qué abuso de las granadas Venga, otra granada ¿Cómo no las están colando, tío? Están colando como el papa Uf, menos mal Mierda, mierda, menos mal que está el compañero, chaval Pero cómo no Ala, cómo no están metiendo así De abusaco Pero tío Toma, hostia Joder, mi compañero, terminator, bro Nada, más, más Nada, nada Joder Y ahí con mi compañero aguantando La verdad es que solo me cargué uno Mi compañero tiene que haberse cargado cuatrocientos y pico Literal Bueno, pues Mierda, debería haberme pillado el sniper porque esto es una buena zona, eh Porque aquí hay un edificio Pero también hay enemigos Pero no entiendo Como me matan así de fácil Si yo les pruebo ochenta tiros y no se mueren Like si les ha pasado eso Yo no Yo lo flipo, tío ¿Por qué? Me matan así de fácil Se mueren imposible, tío Mira que llevo años jugando este ruedote Vale, voy a ir ya Cauteloso Pero en la vida real Tampoco tan cauteloso, hostia Tengo los ojos abiertos porque siempre me pasa que me encuentro con un enemigo en la cara y me quedo extrañado, ¿sabes? Vale, 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 vale Aquí hay, aquí hay, aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay people Mira que me lo vi un tiempo tumbado todo el rato Ahí hay alguien porque es que están muriendo todos ahí Vale Aquí también hay gente Los edificios Pero tío Pero me cago en la leche Me cago en la hostia ¿Cómo me matan así, tío? Mira el radio faro No sé dónde voy a aparecer pero me voy a pillar el sniper Vaya Vaya Buen momento No sé qué me puedo pillar Mira, me voy a pillar ya el arma infalible Con esta arma me he hecho bastante skills La F2000 esta Está chetísima, chetísima Tiene varios modos de disparo Ok No me acuerdo Eran a la C como se cambiaban, ¿no? Creo Sí, era la C Uy, mierda Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Pero por un tubo Por un tubo Oh, un tanque, un tanque Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¿Qué dijo? No, tío Ah, tío Cala, cola, brasileiro Mierda Merda What the fuck Venga, ya se están Ya se están peleando por el chat, tío Como siempre A ver He perdido totalmente la práctica Mira, mira, mira No me acordaba que tenía esto Ahora sí se jodieron, güey Como venga He disparado así a lo random He disparado He disparado a lo random Y me he cargado un tío, tío Esto es lo guapo el Battlefield Que a veces te hace skills Epicadas como, vamos Te haces cosas más épicas Dignas de un tool life, tío Como esta, tío Que me acabo de cargar a un pavo A Ahí Nose Copped Con el MG, ¿sabes? De lanzagranadas XD, tío Ni siquiera sabía que había enemigos por ahí Bueno, sí lo sabía Pero no sabía No sabía específicamente dónde estaban Y por aquí hay gente Tío, pero es que miren la gente que hay en el minimap Ya sé dónde están Están en un edificio, tío Están en un edificio No ven aquí que están como todos agrupados Aquí Aquí están todos agrupados Eso es un edificio, tío Porque están traspasando un edificio, tío No me jodas Bueno, valió la pena la quireza Que nos hicimos con el lanzagranada Voy a pillar por aquí Para atajar un poco Vale, ya estamos ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! ¡Miren toda la gente que hay ahí! ¡Pero hermano! ¿Cuánta gente hay ahí, chaval? Y ahora seguramente vengan a por mí, tío Que habían tres, tío ¿Ves? Es que lo sabía que iban a... Sabía que iban a venir, tío Porque había tres tíos ¿Qué pacharra había ahí, tío? ¡Enorme! Pero tío, me lo flipo, ¿eh? Mira, voy a pillarme ahora... Como que me voy a... Estiar... Voy a pillarme esto 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 está chetísimo Chetísimo No me acuerdo cuál era Creo que era... Me voy a pillar este Tío, no me acuerdo cuál era Pero a veces te... Bueno Mierda de partida Es que hay veces que juego mal Y otras veces que juego bien, no sé Pero tío, mira solo los rangos que hay en el otro equipo 100, tío Casi todos siguen Y aquí son 11, 31 Solo hay 200, tío Solo hay 5 cienes No, 4... 4 nivel 100 Y aquí todos son nivel 100 Y no me... Y me da miedo mirar para abajo Porque, ¿ves? Todos son águilas, apenas Todos son águilas Todos son águilas Vaya Mira Ala, pero si me cargué más Ah, bueno, me cargué dos, tío Es verdad Nada, como el culo Esta partida también Bueno Like por el... Por la kill con el lanzagranadas, tío Estuvo bastante épica Eso me pasó una vez en el War Thunder Que si quieren que lo suba también Dejen ahí unos cuantos likes Si quieren que suba un... Que suba War Thunder O GTA Si quieren que suba en GTA Bueno, lo voy a subir igualmente Bueno, si quieren que suba War Thunder Ya eso depende de ustedes Lo dejo en 10 likes Porque... Este video va a ser un poco más largo Porque... Claro Como que... No me estoy quedando satisfecho, tío Porque... Son unas mierdas de partidas La que estoy haciendo aquí, tío No vamos a pillar el más A ver si conseguimos reventar a alguien Es que esto es una máquina de matar Mi padre tenía el... Mi padre tenía el... Tenía esta La mejor arma de todas Se había hecho como 200 kills Lo ponían las estadísticas de su personaje Como 200 kills se había hecho Con la mierda de esta, tío Ah, vale Va a desactivar la bomba Vale, 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 vale Ok Esto como pillas a alguien Ustedes ven lo grande que es la bala esta Es enorme A ver, a ver No me arriesgo Joder, ¿qué es esto? Que hay una apocalipsis Que hay una apocalipsis aquí, tío Mira, por ahí no puedo ver ¡Vaya, que me pueden dar por ahí! ¡Joda! ¡Me pueden dar, tío! ¡Iba a disparar! Tío, ¿cómo me pueden dar? Pero como me pueden dar ¡Qué raro, tío! Como me han podido dar No, no me lo explico, eh Joder Yo no sabía que el Battlefield tenía... ¡Oh! Joder Nada más aparecer Me veo entre balas En el mismo sitio En el mismo sitio ¡Qué granada, tío! ¿Pero qué tiene esta gente con las granadas, hermano? Estoy viviendo aquí un poco de gente Para devolver el favor de antes Voy para atrás Exageradísimo ¡Tenme hueco! ¡Ah! ¡Están en la puerta! ¡Están en la puerta! ¡Dios! ¿Están haciendo con las granadas? ¿Pero qué tienen? Miren todo lo que me sale para revivir Mira todo lo que tiene ¿Le gusta la granada? Yo se la voy a dar Eh, ¿por qué no puedo tirar la granada? ¡Ah! ¡Que no! ¡Mortero! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mortero! Ahora sí que estamos condenados Déjenme pasar ¡Maldito árbol! ¡Hala! Yo no sabía que el Battlefield Se caían los árboles Tío ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Cuidado con los morteros, eh Los morteros Como dije en el video anterior Mira, ya pasa el tanque Ya podemos ir avanzando Como dije en los videos anterior El mortero es endemoniado Es un demonio Me morió por el... Por el... Por el lanzagranada ¿Desde dónde? No sé Pero me morió Voy a aparecer con el compa este también A ver, a ver, a ver, a ver Me acabo de dar cuenta de que estamos en el mismo mapa de antes Bueno Me concentro más en juego Juego arte en los mapas También lo digo Es que en lo que me cruzo, tío Es como si me ponen burrosa la vista de los disparos Tío Eso molesta un huevo Dios ¿Qué hacen con la granada? Esta gente que tiene granadas infinitas, bro Tienen granadas infinitas, bro El video este más que nada Para que vean los hacks que tienen, tío Porque ahora puedo tirar granadas Para que vean la de hacks Tío, pero Ustedes sacan tantas granadas, tío Que es suficientemente imposible el juego Que aún no genera tantas granadas Dios, son como dos granadas por persona Y cuánta gente hay, entonces 9000 personas Claro, que era un M16 Me voy a pillar el sniper ahora un rato Ahora es cuando me reviven Cuando quiero cambiar de arma Me reviven Siempre es lo mismo A ver, lo agradezco Pero es que me voy a manjar otra vez Esto es más fuerte El próximo servidor va a ser El más pequeñito Como es este el próximo video, eh Bueno, pues Si el video anterior y este O este Alcanzan los dos likes Pues Subo la campaña Si quieren más videitos aquí De Fels Como el del Ark No veo gente No veo a nadie Pero ellos no ven, tío Ellos me revientan Yo no veo a nadie Mira, mira Solo veo a un tío A dos A otro ahí Pero es que hay más humo Que te cago en la leche Hay humo, eh Mira, ahí hay un tío Casi mejor que me pille El sniper aquí Porque esto Mami Baja eso Porfa Mami Baja eso Porfa Es que claro El ordenador está en el salón Y pues eso Molesta Eh Le he dado, le he dado Solo los toco, tío Pero no les mato Mira, me voy a hacer un A la guapar A la huaic Vaya Pero si se me frena El personaje mágicamente Mami, bájalo, por favor Un poco O ponte casco O algo Porque Veamos Aquí están en problemas Ahora me Oh, aquí está Aquí están Aquí Esta es la puerta En la que se acorrala Todo el mundo Vale, vale, vale Acabó Imagínate lo debo al compañero Aunque no se pueda Me revientan el RPG No hay nadie Ya Hostia, vaya Si que hay alguien Como se asomea alguien Mándole el RPG Y Toma porco a todos ¡Eh! ¡Dios! Pero, pero qué ¿Qué? Pero si les he dado Yo no me lo explico Le acabo de plantar Un RPG a uno En la cara Alguien me lo puede Explicar Porfis Si alguien sabe De estos hacks Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Roboteo Las hazañas Del roboteo Mierda Vaya Vaya con el roboteo Mira, es que ya le están Disparando al pobre El pobre Wallet ¡Vamos, guapá! ¿Vas? ¡Vamos, Sasomi! ¡Qué mata instantáneo! ¿Qué clase de hacks Es esto? Me va a pillar el sniper Reventar un poco ¡Ah! Tengo una llaga, tío No estando ¡Es que tía! ¡Ah! ¡Muero por la llaga! ¡Muero por la llaga! ¡Muero por la llaga! ¡Ah! ¡Es que hay uno! ¡No veo nada! Vale, el tanque está ahí Eso es bueno Vamos Solo queda uno ¡Ah! Ahí está el respawn de los enemigos Vale, vamos a ganar Vamos a ganar Porque ya estamos capturando eso ¿Qué hay alguien? ¿Qué hay gente? Bastante ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? ¿Qué van a petar el ordenador? ¿Qué van a petar el ordenador? ¿Por pegar tantas granadas? ¡Ah! ¿Qué era eso? ¿Qué van a petar el ordenador? Ahí hay un tío Ahí hay gente 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 Ah, salen del respawn De la puerta esta R-P-G, 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 R-P-G Airspeed Like por el Roboteo que murió en el acto Like si si, si nadie ha utilizado el Roboteo pa' nada nunca Vale, 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 si van a cagar Granada, es lo cierto Hola, hola, ¿qué gente hay ahí? Pero, es que no hubiera pasado Vale, pues voy a pasar corriendo Vale, vale, me reviven que voy a morir ahora Ah, bueno, me dio tiempo Una granada, como siempre No sé cómo no ha muerto el compa Me quedan dos, tío, no Los aprovecho bien Corre, corre, corre ¡Fuera! ¡Denocida! Me reviven, pero voy a morir otra vez Ah, pues Mira, mira, que ahora qué voy a hacer Voy a hacer sus técnicas suicidas ¡Y tío, cómo me... ¿Qué mías, hermano? Ya, ya estoy muerto, ya estoy muerto ¿Han visto eso? ¿Con qué han hecho eso? ¿Cuatro granadas han colado ahí? ¿Otra? Ayuda ¡Pero es que ni me da tiempo a cubrirme! ¡No me da tiempo a cubrirme! Tío, yo no... Yo no flipo Yo no flipo, tío Está infectado de hacker aquí Está infectado de hacker Por el rato esto, tío ¡Eh! Pero, pero... Me he cubrido, ¿eh? Me he cubrido porque me he matado Pero es que me he cubrido Este juego ya es muy... Es muy antiguo Ya de verdad es que por lo visto atraviesan paredes No sé, lo acabáis de ver Me atraviesan paredes No me digan aquí nada No me digan acusador de hacker Porque es que me acaban de atravesar en la pared, ¿sabes? Y eso yo creo que tiene algunas expectativas hacker Bueno, pues vamos por aquí Vamos a intentar subir Acercarnos a su respawn Me van a reventar No sé qué llevarán ahí A suicidio Acercarnos a su respawn en la calle principal Venga Esto sí que es una manera de reventarse Ah, bueno, me sigo al puente Mira, aquí hay una zona de contención Bueno Ok, ahí están todos Mira Aquí estaría bien pillar el knife Porque está bien lejos Es complicado Mira, aquí hay una valla Vaya Y un plan Aquí hay una valla Vaya No hay problema Mira, voy a tirar el repejazos A ver qué pasa Eh Acabo de matar a alguien con un... Ah, mira Aquí hay tío Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espera, espera Ahí lo tengo Lo tengo a huevo Vamos Ay No he reventado de milagro Ahí hay gente Ahí hay gente Hay gente Le puedo pegar ahí a la gente Le metí ahí con... Ah, en el último segundo Y pues voy a meter un repejazos Para allá Espera, a ver, a ver Nada Uh, le he dado Le he dado a alguien Ay, tío Toma Voy a cambiar el modo de disparo Para poder... Para que no se me vaya tanto la... Y al... El arma Es que claro Se va mucho para arriba Y eso es lo que hace Que me falle tanto Por aquí ¿Había gente? O algo Yo tiro una granada Por si acaso Que no va a caer Ah, pues sí cayó Pero no Eh Aquí hay alguien Aquí hay alguien Porque acabo de ver A tres compañeros ahí Morirse de la nada Nada Aquí haciendo de sniper Eh... Aquí hay un tanque o algo Pero no lo veo Eh, eh Ahí está todo el mundo Ahí está todo el mundo Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar Tienes, ocho Ahí Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y hasta luego Aquí está cargando una cosa Y hasta luego Luego ¿Aquí estaba Una cosa Qume Una cosa Es una cosa Me voy a ir